El liderazgo es reconocido por todo el grupo. Otro pincelada, otro de buceo, otro ver con Albori. Este rey, donde Dorland Pavón sacude el poste, este rebote lo va a recuperar el Pato Sánchez y ve usted el resto de la jugada, cómo va a prosperar ahí para que nuevamente Píriz aparezca, se mueve Chará, le dan la pelota a la entrada de Pavón, Chará estira bien, acomoda y viene Celso Ortiz con un golazo. Es un golazo y es una gran jugada desde la generación. Osvaldo Alaniz para que tenga ese efecto pegadito al poste. Ahí está Funes Mori, Funes Mori se agacha, Funes Mori no va buscando la pelota. El que lo hace es Jair Pereira que solo remata. ¡Uy! De frente, otra vez gol. Llegó Juan Pablo Romero, Monterrey de esta forma. Pero mira nada más el trazo, desde dónde se genera la jugada y cómo queda Celso Ortiz que viene desde atrás totalmente libre, sin marca, llega solo, se planta dentro del área, controla y cruza su disparo para hacer el gol de la igualada un minuto después. Cuatro minutos y medio y ya tenemos dos goles. Trazo, jugada que nace de espeje del portero y Pavón gana el rebote para armar la jugada que Juan Pablo... Trazo viene aquí el cobro de este centro, el remate y el gol... ¡Eeeeh! ...que la manda al fondo de la portería de Canales para el 1 a 0. El partido parecía que estaba oscuro, que tenía niebla, que no estaba claro, en una pelota parada. A Celso le viene un rechace sobre el centro del área y con una bola impecable la pone abajo, le pica antes al portero Canales que nada puede hacer y le hace por abajo en el trazo el puente trágico. 1 a 0 y toma rumbo, algo que estaba oscuro. La prendió extraordinario Toyoneli. Ahora ya devolvieron la pelota, le va a quedar, está en el área, Madrigal, el gigantón, la pelota todavía para Pizarro, si se da la vuelta le va a pegar, rebotado todavía, se la ponen a Celso, le va a pegar, Celso le desvía... ¡Gol! ¡Gol al Ojo! ¡Gol de Rayados! ¡Le desvían la pelota a Pepe Toño! ¡Y aparece el 1 por Rosero! Se imaginan que había la posibilidad de venir a México y le dije que de una vez sí me voy para allá. En Monterrey ya gané la copa. En Caracuera se rayado va a hacer esa guante.